Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate en Canal Capital, un saludo a toda nuestra audiencia, anoche tuvimos el debate presidencial aquí, en el canal público de la ciudad, un debate que generó todo tipo de reacciones en opinión pública, con el hashtag debate en Capital, ese debate se posicionó en la primera tendencia mundial de Twitter, lo cual fue un orgullo para el canal público de la ciudad, y esta noche vamos a analizar qué pasó, qué balance se hace de ese debate, quién lo ganó, quién lo perdió, se habla en los corrillos políticos sobre la ausencia de Sergio Fajardo a pocos días de las elecciones en un debate en una plaza electoral tan importante como la ciudad, y sobre eso con dos expertos en la materia vamos a hablar esta noche, Erika Fontano. Hola, Jessica, muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país, muchas gracias por haber estado con nosotros ayer, por seguir con nosotros en esta jornada de análisis, y si me lo pregunta Yesí, si me lo permite, creo que hay un clarísimo ganador, y es el bogotano, el habitante de la capital del país que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano a través de este debate en Capital las propuestas de los candidatos, conocer las posiciones de los aspirantes presidenciales en torno a temas coyunturales de la ciudad, que claramente generaron Yesí una serie de desencuentros, entre ellos incluso rifirrafes y pullas que se lanzaron desde el primer momento, sin duda el metro subterráneo que propone el candidato Gustavo Petro lideró esos desencuentros, como también la gestión que él adelantó como alcalde de la ciudad de Bogotá, generó bastante polémica, y por ahí también se coló lo que fue la ampliación de la auto norte, estas obras que en este momento se están llevando a cabo, y me parece muy importante también que analicemos todo el enfoque ambiental que ellos le dieron a temas muy importantes, como la contaminación que generan los buses de Transmilenio y la licitación que está en curso, y la reserva Thomas Van der Hamme, son los temas, los temas calientes, se quedaron muchos, sin lugar a dudas, pero esos son los temas de los que hablan los habitantes de la capital del país, día tras día, y por supuesto, la seguridad. Saludamos esta noche en los estudios de Canal Capital a Guillermo Franco, periodista, director de Pulso. Guillermo, bienvenido a Canal Capital. Buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, y también nos acompaña esta noche Carlos Arias, experto en comunicación política, docente, el externado y gerente de la firma Estrategia y Poder, que es una consultora en términos de comunicación política. Carlos, bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches a ustedes y a todos los que nos están viendo. Bueno, empecemos, Erika, yo quiero poner de presente el tema, porque lo han comentado, se ha convertido casi que en tendencia, la ausencia de Sergio Fajardo en el debate sobre vota, un día después, qué análisis se puede hacer sobre eso, y quisiera escuchar la opinión, empezando por Guillermo Franco. Bueno, yo sí creo que de repente para las personas que no nos vieron ayer, ya sí vale la pena insistir en lo siguiente. A Sergio Fajardo, como a los demás candidatos presidenciales, se le invitó a participar en el debate de Canal Capital, no hace una semana, desde hace por lo menos... Desde el 11 de abril. Sí, por lo menos... Lo tenemos documentado. Hace casi un mes, y evidentemente desde entonces se vino manejando una agenda con las distintas campañas políticas, y finalmente el señor Sergio Fajardo no vino, no se precisó que había adquirido un compromiso con otro medio de comunicación, pero al margen de eso, la invitación estaba formulada desde hacía mucho tiempo. Así es. Guillermo, ¿cómo interpreta usted la ausencia de Fajardo en el debate de Bogotá? Usted comienza planteando ganadores y perdedores, y creo que si uno arranca con un perdedor es Sergio Fajardo. En primer lugar, por el potencial electoral de Bogotá. Usted mencionó una cifra de 5 millones de electores potenciales, Fajardo en las encuestas estaba creciendo en Bogotá, uno esperaría que si quiere captar electores, ese era el escenario perfecto, y no ir a debatir en un programa solo, comillas, debatir con los periodistas. Y se presentó la gran ironía, porque se crearon suspicacias de que Sergio Fajardo no asicionó por un tema de agenda, sino porque no dominaba el tema de Bogotá. Y termina en un programa donde en la primera pregunta hubo un gran, digamos, una gran fase de Fajardo, le preguntaron por un tema de FECODE, docentes, paro, y él, que es el abanderado de los profesores que quiere llegar, que quiere llegar a la presidencia como un profesor, termina diciendo que no sabe por qué razón están en paro y por qué le incumplió el gobierno a ellos. Entonces, yo creo que es el gran perdedor de este debate. Carlos, ¿coincide usted en esa opinión? Sí, coincido plenamente. Es un tema de pesos electorales. Uno se mete a una campaña presidencial para ganarla, no simplemente para ser coherente políticamente. Entonces, lo que hace Fajardo es, entre comillas, ser coherente con su propuesta, con su política, atendiendo un debate de fondo en el que, entre comillas, él podría profundizar en algunos de los temas y pierde la posibilidad, en términos estratégicos, de pegarle al peso electoral más grande que tiene el país. Estamos hablando del 30% del peso electoral del país. Y dos, llega al otro espacio donde tenía y su tema bandera, el tema que entre comillas lo representa, que es su eje temático, su eje de campaña, se cae. Bueno, ¿qué puede estar pasando, Erika, con la campaña de Sergio Fajardo? Porque yo lo que detecto en nuestros invitados es que, por un lado, Guillermo dice que una mala decisión, teniendo en cuenta el potencial electoral de vota, y por el otro lado le cuestionan, Erika, la respuesta que dio ayer a raíz de la protesta a los maestros. Pero fíjese que también vale la pena, y así que le compartamos a nuestros televidentes, que se realizaron todos los llamados, todos los esfuerzos para que el señor Sergio Fajardo asistiera al debate. Hasta las 5 de la tarde estábamos insistiendo con personas muy cercanas a su campaña para que viniera, para que se sumara al debate en Canal Capital, pero definitivamente había una decisión tomada, y me parece a mí que desde hace ya mucho tiempo, de no venir a este debate. Y hay unos comentarios que se hacen en redes sociales, y es, pues, los lugares comunes a los que acude el candidato Sergio Fajardo cuando se le preguntan, siempre lo remite ya, curiosamente, al tema de la educación, al tema de la corrupción, el que paga para llegar, llega para robar. Cuando yo fui gobernador de Antioquia, cuando yo fui alcalde de Medellín, y parece que esos lugares comunes no son suficientes para haber debatido en el tema de Bogotá, se necesitaba mucho dato, y cuando ustedes vieron ayer las personas que intervinieron en ese debate, al menos dos de ellos hicieron la tarea de averiguar temas de Bogotá, otros dos que eran Vargas Lleras y Petro conocían muy en profundidad el tema de Bogotá. Yo me pregunto si hoy, que creo que hay planeado un debate en el colombiano, el tema es Antioquia y Medellín, Fajardo debe ir, o sea, porque es su plaza, ¿sí? Y eso sería una confirmación de que probablemente no se sentía tan fuerte como en Bogotá. Carlos. Yo tengo dos direcciones al respecto. La primera es que, si bien Medellín es la plaza, entre comillas, natural de Sergio Fajardo, no tiene los votos en Medellín, ¿sí? Fajardo tiene una resistencia muy fuerte en Medellín. Sus votos estaban en Bogotá, sus votos están en la capital. Entonces, uno puede en términos estratégicos plantear cualquier tipo de alternativa desde la estrategia, digamos, desde el equipo de comunicaciones de campaña, lo que no puede hacer es equivocarse a tres semanas y equivocarse más allá del peso electoral, equivocarse temáticamente. O sea, nosotros en la maestría y en el ejercicio de la academia con los estudiantes de comunicación política hicimos un ejercicio para mirar cuáles son los consensos de los ejes temáticos de cada uno de los candidatos. Y ya encontramos que efectivamente Sergio Fajardo tiene la educación, pero lamentablemente, a pesar de que ese es su eje temático, no hay carne en ese eje temático. Entonces, nos llenamos de lugares comunes, y la audiencia me va a perdonar el término, pero nos estamos encontrando con respuestas de reina de belleza. Y ya no podemos tener respuestas de reina de belleza, necesitamos respuestas que tengan carne, que tengan cuándo, cómo y dónde voy a lograr lo que estoy proponiendo. Pero ustedes sintieron, avanzando ya en el análisis del debate, que se dieron a conocer propuestas más allá de fijar posiciones por parte de los candidatos que asistieron, del señor Humberto de la Calle, de Germán Vargas Lleras, de Iván Duque y de Gustavo Petro, Guillermo. Digamos que había unos temas predecibles y de hecho nosotros en Pulso publicamos anticipadamente los temas que iban a hacer agenda. La revista Semana incluso también los publicó. Tema va a ser medio ambiente, tema va a ser movilidad, tema va a ser seguridad. Y de alguna manera las respuestas eran predecibles y probablemente era el escenario para cuestionarlos. Y uno veía que había, digamos, creo que la expresión la usaste tú ahora, previamente era todos contra Petro de alguna manera. Tocó pe. Tocó pe, o sea, realmente la persona, el niño diferente de los candidatos era Petro. Petro era el que va contra la línea del metro. Sí, la línea del metro elevado, prefiere subterráneo. En temas de pie de fuerza, todos quieren aumentar el pie de fuerza. Pero Petro dice, no, aquí hay un tema de desigualdad, hay un tema de pobreza y puede ser la solución a ese problema es el que nos genera mayor seguridad. En todos los temas, Petro era el que estaba marcando el elemento diferenciador. Seguramente se perdieron temas. Yo, de hecho, les había plantado unos temas que le llegaba mucho a la gente. El tema del predial. Unos analistas nos dijeron, no vimos propuestas, pero nos hubiera sabido qué hacía el gobierno nacional respecto al problema de las motos en el distrito. El tema del agua en todos los 20 municipios de la región, no solo Bogotá. Entonces, digamos, pero yo creo que hay unos temas que son sensibles. Por ejemplo, el tema de las troncales de Transmilenio, eso es un tema grande. O sea, yo no voy a hacer las troncales de Transmilenio, prefiero hacer, ¿cómo se llama el sistema eléctrico? Los tranvías. Los tranvías. Eso, ¿cuánto va a significar en términos de retraso de ejecución de obras y de movilidad de Bogotá? Y todo estaba recargado a un solo candidato. Entonces, si hubo propuestas, le llegaban a la gente algunas. Para mucha gente pueden ser gaseosas. El tema de la Van der Hammen, para algunos es un tema muy complejo, muy de ambientalistas, muy de científicos, pero sí tiene mucha importancia. Pero yo creería que si hubo propuestas y hubo posiciones respecto a temas que son neurálgicos para la ciudad. Y Carlos, ¿cómo lo vio? Mire, yo sigo reiterando que tenemos un comunicador brutal que es Gustavo Petro. Gustavo Petro no solamente tiene carne, sino conecta emocionalmente. Gustavo Petro sale del tecnicismo de los temas que maneja a la perfección y se conecta desde la emocionalidad. Entonces, cuando uno termina de ver el debate, uno se encuentra con un Germán Vargas Lleras que tiene muy buena información de Bogotá, que conoce plenamente a Bogotá, pero que se queda en el tecnicismo de lo que yo hice, de lo que yo elaboré, de la experiencia que yo tengo, pero no conecta con esa dinámica emocional que requiere el espectador, la persona que no es, digamos, no tienes grandes conocimientos sobre cultura política, pero que dice, oiga, yo quiero que alguien me solucione algo pronto y ya. Puede que eso no sea tan realizable, y ustedes lo criticaban muy bien ayer en el debate, pero lo que en este momento cuenta es cómo lo recibió la gente. Y la gente conecta mucho más con Gustavo Petro y sus respuestas y sus propuestas que con otros candidatos. Que sean tan viables es otra discusión, pero conecta más Gustavo Petro. ¿Quién ganó el debate para usted, Guillermo? Digamos que a mí se me genera una disonancia, y creo que fue patente para todo el mundo. Cuando veíamos la confrontación que hubo entre Petro y Vargas Lleras por el tema de las cifras, caramba, uno entraba en un hueco negro que uno quisiera que le hubieran resuelto ahí, no al día siguiente, y es quién estaba diciendo la verdad sobre las cifras, porque el tema grueso fue eso, y el argumento de Petro, muy sólido, es decir, eso lo dice el DANE, es una institución estatal, pero ¿quién le suministró las cifras al DANE? Es probable que ahí hubiéramos encontrado algo. Hablaba con mucha propiedad Petro, los expertos que ayer hicieron la transmisión en Pulso, dijo que también había cifras que estaban exageradas, cifras que estaban manipuladas, y eso es lo que había que decirle a la gente en ese momento. Yo insisto, hubiera sido la belleza del tiempo real decirle, no es cierto, sí es cierto, lo hicimos en Internet, pero cifras inconsistentes, pero conecta mucho con la gente. Además, menciono una cosa, cuando dice Petro con toda propiedad, la gente en Bogotá quiere el tranvía y quiere el metro subterráneo. Pregunta, ¿dónde hay un estudio, una encuesta, un sondeo, una predicción, estilo cifras y conceptos que no diga que eso es lo que la gente quiere? No, no lo hay. ¿Cómo uno dice que es lo que prefiere a la gente? Entonces, digamos que es muy convincente, pero el dato detrás de eso es dudoso. Los otros dos candidatos, Duque y de la calle, se nota que hicieron la tarea. ¿Qué significa hacer la tarea? Que yo vengo de datos, y de hecho las intervenciones eran muy inteligentes tratando de mencionar una cifra, un dato que era para la gente, ¡Wow! El tipo sabe de Bogotá, 40 y pico hospitales o 20 y pico hospitales. Que no, que por cierto, ese dato realmente no son cuarenta hospitales, son 22 hospitales distritales que están agrupados en cuatro subredes. Así es. Sí, efectivamente. Pero para usted un ganador, o si lo interpreto bien, Guillermo, para usted el ganador en esto es la incertidumbre sobre las cifras. No, yo creería que de alguna manera Petro sí se robó el protagonismo. Yo creería que se robó el protagonismo, coincido, que Vargas tiene mucha data, tiene mucha información, formación, pero no conecta con la gente. Y además, insisto, cuando a usted le dan mentiras, pero le dan con una convicción tal, como la da Petro, miércoles, y yo en tiempo real no le puedo controvertir las cosas, pues de pronto resulto, resulto ganando. Ese es el ejercicio que hay que hacer ahora, que muchos colegas van a empezar a hacer. Aquí en Encarra Capital también vamos a tratar de hacer un informe para determinar realmente cuál es la cifra verdadera, porque hay cifras... ¿Dónde están esas viviendas que decía el candidato Gustavo Petro, que efectivamente su administración había construido, porque él hablaba de 19.055 VIP, viviendas de interés prioritario, 27.000, viviendas de interés social. Que eso equivalía al 50% de lo que había hecho Vargas Lleras en todo el país. Exactamente, que las 100.000 viviendas gratuitas. Y eso era lo que le preguntaba Vargas Lleras, ¿dónde están? ¿O dónde están también los colegios que dice Gustavo Petro que construyó? Los jardines están, muchos dicen que están en Fastrux, están en... ¿Containers? Están en containers. No, esto no está trabajando en el mundo. Usted habla con una persona petrista y le dice, mire, es que los containers están, los jardines están en containers de suba. Pero, muéstrelos, déjenmelo ver. ¿Para usted quién gana el debate, Carlos? Mire, yo se lo voy a hacer con una analogía de fútbol. Cuando uno está viendo un partido de fútbol y queda en empate, uno dice, es que, si no, quedaron cero a cero. Pero entonces uno empieza a mirar quién hizo la mejor cambeta, quién hizo el mejor pase, y ahí lo hizo Petro. O sea, si uno mira en blanco y negro, en términos de análisis y profundidad, uno se encuentra que hay un empate. ¿Por qué? Porque si bien Germán Vargas Lleras es muy tecnócrata, no comunica muy bien y una pequeña disgresión. Esta elección, más allá de la maquinaria, se gana en estas últimas tres semanas en comunicación. No en otra cosa. Pero, Gustavo Petro, a pesar de ser muy emocional, caen estos errores técnicos que tú acabas de señalar. Entonces, uno podría decir que hay un empate, pero las mejores fintas las hace Petro. Pero, en cualquier caso, Vargas Lleras se mantuvo en su posición y fue quien le dio como ese pie, precisamente, a Gustavo Petro para que se generara el debate. Porque ese es otro elemento importante también. Jessy y nuestros invitados y nuestros televidentes y muchas personas que nos han enviado mensajes lo percibieron así, que se pudo generar una interacción entre ellos. Que, por primera vez, ellos tuvieron la libertad de preguntarse, de contrapreguntarse, de replicarse. En otras palabras, de sacarse ciertos trapitos sucios al sol o a la cara. Yo creería, se ha hecho una... Digamos que han hecho un ranking de los debates. De hecho, yo leí un titular buenísimo. Sacamos un titular donde alguien en redes sociales decía como la Selección Colombia, la casa de los debates debe ser Barranquilla. Pero yo vengo a comparar con el de Canal Capital y definitivamente el de Canal Capital se lo llevó por delante. Y voy a decir por qué. Porque hubo esa interacción entre candidatos. En Barranquilla probablemente hubo interacción entre los candidatos, pero con la estridencia del público. Hubo peleas atrás. Aquí hubo carne. Se interpretaban, discutían. Probablemente quedaron muchos temas por fuera. Reconozcámoslo y eso no es una falla. Sí, claro. Sí, pero la interacción que hubo entre los candidatos fue muy enriquecedora y no se dio en otros debates. Y permítame llamar la atención sobre un tema y es curioso que aquí cualquiera podría venir a analizar el discurso que estamos sacando nosotros. En algunos debates decían al que hay que atacar es a Duque, porque es el que va primero en las encuestas. En esto, curiosamente, casi todos coincidieron en que el que había que atacar era Petro. Estaba en su casa, estaba donde es uno de sus fortines electorales, estaba donde había hecho su gestión, donde había hecho su carrera. Y creo que el debate cumplió esas expectativas. O sea, lo atacaron a él, respondió, hubo interacción. Yo llamo la atención sobre un elemento que es fundamental y es sobre el rol de los moderadores. El rol de los moderadores es fundamental, no porque tengan que intervenir a cada rato. En algunos casos se critica al moderador porque lo que hace es dar tiempos y conceder la palabra. Aquí hubo sabiduría para no intervenir porque los protagonistas son los candidatos y estaban diciendo lo que la gente quería escuchar o los temas que querían abordar. Y eso lo logró el debate. Iván Duque, ¿cómo vio Iván Duque, Carlos? Bien, antes de eso quiero enseñar tres elementos rapidísimos. Primero, hay que felicitar a la televisión pública y en esto, pues, Canal Capital, no voy a reiterar en lo que coincidió contigo del debate de ayer y es que es el espacio para que ellos debatan, no para que los periodistas se luzcan. Dos, es que es un tema estratégico. Sí, Petro gana, pero el más estratégico del debate no es Petro, es Germán. Y lo ha venido demostrando las últimas dos semanas porque sabe a quién atacar y en dónde atacar. Y sabía que tenía que atacar aquí en Bogotá a Gustavo Petro y no a Duque. Ahora bien, responde a tu pregunta. Sí. Iván Duque es un tipo preparado, es un tipo técnico, sin embargo, ayer se evidenció que también se queda en el lugar común cuando no tiene alternativas. Y eso va a hacer que siga cayendo, no solamente en los estudios de percepción y de intención de voto. Entonces, yo creo que si ayer podemos plantear de un damnificado del debate, más allá de Sergio, que ya lo dejamos atrás, es Iván Duque. Y no porque Humberto de la Calle haya sido descoyante, sino porque Humberto de la Calle ya tiene la posibilidad de decir lo que quiera y de pelear con quien quiera porque sabe que está por fuera de la pelea. Ayer Iván Duque se vio débil. Y no débil no solamente en su respuesta, sino porque él debía entrar al debate, él debía entrar a la discusión y debía sentar posiciones de propuestas del cómo va a lograr que Bogotá salga del marasmo que en algunos temas hoy está sometida. Y no se vio eso. Vargas Lleras, ¿cómo lo vieron? Pues insisto, reiterando un poco lo que dije previamente, yo creo que junto con Petro fueron los que se robaron el show, absolutamente. Usted divide dos, el paquete de candidatos los divide en dos, los que sabían y los que aprendieron para el debate. Los que aprendieron para el debate fue de la calle y Duque. Tanto que Duque, un experto nos decía, noten que cuando Duque habla siempre utiliza un truco que nosotros hablamos, es el de la niña de CMI. Uno, dos, tres. Y eso está referido a un tema de memoria. Memorice eso. ¿Cuántos humedales tiene Bogotá? ¿Cuántos? Cifra, data. Entonces yo sé de Bogotá. Pero cuando llegó el tema de la propuesta o de decantar esas cifras y convertirla en dato concreto de posiciones, yo creo que Vargas Lleras y Petro se lo llevaron. Reitero y coincido, la conexión de Vargas Lleras con el elector es difícil por la personalidad de Vargas Lleras. Pero fíjese, Guillermo y Carlos, que hubo un momento en el que Duque cobró protagonismo, ahora que ustedes lo cuestionan, en el caso del Metro, cuando utilizó la palabra chantaje, refiriéndose a la posición que asumió el candidato Gustavo Petro, que dijo que él presionaría con el tema económico de llegar a ser presidente de la República retirando el apoyo de la nación a la financiación del Metro. Y Duque ahí tuvo una intervención señalando que eso era un chantaje, lo que generó ya un desencuentro, una fricción entre ellos que luego Petro le cobró posteriormente a Duque, que generó también una respuesta de Duque en torno a la gestión de Gustavo Petro, como utilizaban los candidatos, y no lo han hecho solo en este debate, se devuelven atenciones para que se luzcan el uno y el otro. Claro, mire, lo que acabas de decir es supremamente importante, incluso se analiza mucho en el ejercicio del subtexto del discurso. ¿Esto qué significa? Y es que cada uno de los candidatos ha creado un mito, ha creado un antagonista para poder construir su relato. Y ahí encontramos que lo que ha hecho Iván Duque es construir un mito alrededor del sofisma del populismo, el sofisma del chantaje, el sofisma del hostigador y del instigador. Y ese se lo atribuye Gustavo Petro, no se lo puede destruir a Germán Vargas. Y a partir de eso construye su relato de yo soy buen candidato y usted no lo es por tal y tal razón. Yo creo que Iván Duque, para terminar y recoger un poco que algo que no se me quede en el tintero, Iván Duque es muy buen candidato, Iván Duque es este político moderno, tecnócrata que es construido en el media training, que es construido en la sala de campaña, en la sala de estrategia, pero que cuando lo expones y lo abres, como ayer se planteó el debate, por eso es muy buena tu observación sobre, los vamos a dejar hablar, cuando lo empiezas a ocultar en profundidad, empiezas a darte cuenta que tiene grandes debilidades. ¿Y de la calle, cómo lo vieron? Pues digamos que ya implícitamente hemos planteado que tuvo un bajo perfil, tuvo arrebatos de genialidad, estrellos como tú dices, cuando dice que... Regaló tiempo, ¿no? Sí, muy generoso. Sí, muy generoso. Imagínese un candidato presidencial en un debate en televisión regaló el tiempo. Es que el doctor de la calle es muy, muy generoso. No, la calle ya está por fuera, cuando uno está jugando por fuera... Gran candidato, gran candidato. Él es un gran ser humano, él es un gran político, pero es pésimo candidato. No, digo yo, una persona con toda la experiencia, trayectoria, nadie le quita eso a Humberto de la calle. Mire, yo pondero mucho y yo creo que el país le debe a Humberto de la calle. Históricamente le va a deber toda la vida, pues, le debemos a Humberto de la calle su sacrificio, renunciar a su familia por irse a sacar la paz adelante. Una paz con muchas observaciones, pero paz. Pero Humberto de la calle no es un buen candidato. Y Humberto de la calle no es un buen candidato no solamente porque él no lo es, sino porque su estrategia de campaña no lo permite. Si uno está jugando de candidato, uno va a pelear. Pero digamos, agreguemos un poco el tema de Humberto de la calle que tiene que ver con Fajardo desde el comienzo, la alianza que se había planteado. O sea, digamos que son candidatos, disculpen la expresión, marginales realmente dentro de la competencia. Cuando usted ve que hay la carrera de caballos, ve que realmente hay dos caballos al frente y los otros tienen que pelear por asociarse para ver si les pueden competir. ¿Quiénes son esos caballos? Los caballos son Duque, Petro y Vargas, aunque Vargas, aclaración, Vargas en términos de maquinaria que es donde está la gran discusión, porque las encuestas como la van a revelar en estos días siguen el pantano de Vargas, no la buscarreta. Yo ahí tengo mis digresiones, pero creo que me salgo el tema. Sí, no, 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 pero sí tiene que ver. No se sale, estamos en el tema. ¿Sabes por qué sí tiene que ver? Porque se habla que en Bogotá el voto de opinión es muy grande. Y entonces uno se pregunta, maquinarias de una persona como Vargas Lleras van a ser suficientes para alcanzar el voto de opinión que puede tener aquí el otro candidato? Yo no estoy muy seguro. O sea, la gran pregunta es esa, o sea, si la maquinaria va a alcanzar para competirle al voto de opinión, no estoy muy seguro. ¿Usted a quién ve en segunda vuelta, Guillermo? Ah, no, yo sí creo que contra los pronósticos de César Caballo yo creo que va a estar Duque y va a estar Petro. Y Carlos, también. Bueno, Ericka. Venga, un tema final. Es que hay otro tema que vamos a tocar aquí. Pero hubo también otra persona que los cuatro candidatos tuvieron sus posiciones en torno a... ¿Qué fue el alcalde? Enrique Peñalosa. También ellos fijaron posiciones y se distanciaron de la gestión de Enrique Peñalosa, cada uno de ellos siendo bastante críticos. Y ahí fue muy crítico Humberto de la Calle. Frente a la gestión de Enrique Peñalosa uno esperaría eso de otros candidatos y Humberto de la Calle fijó una posición muy contundente en torno a ello. Pero a mí me llamó casualmente más la atención las críticas que le generó Vargas Lleras a Peñalosa. O sea, me suena terriblemente desleal. Qué pena con usted que yo sigo usando esa palabra, ¿no? Que parece que en política no funciona bien. Pero en ese momento no da réditos políticos decir que uno es fanático del alcalde con los índices de popularidad que tiene. Y Vargas Lleras usted no comunica mal y le dijo otras cositas por ahí. Entonces digamos que Hércules. O sea, sí, se sabía que de hecho también arranca el debate y Petro todo el tiempo ha dicho mi jefe de debate es Peñalosa. Cualquier embarrada del alcalde, cualquier salida en falso yo la capitalizo. Y ayer obviamente que iban a hablar de la gestión del alcalde. Entonces yo creo que por ahí es la cosa. Yo tengo dos direcciones. Una que se me queda en el tintero. El tema de las encuestas. Desde el equipo de Estrategia y Poder que estuvimos trabajando con algunos candidatos en Senado. Yo le puedo dar cuenta de lo siguiente. En las regiones esto es con plata. ¿Sí? Y cuando le digo que esto es con plata no le estoy hablando solamente del TLC, teja, lechón y cerveza. Estoy hablando de a la gente que hay que sacarla a votar con refrigerios. Pero tanta plata van a tener las campañas presidenciales para pagar un presidente. A eso voy. Porque usted paga un representante a la Cámara. Claro, es que a eso voy. Y además te estoy hablando de una economía fácil, sencilla. Cuando tú te acabas de gastar toda la bolsa sacando tu representante, tu senador en la región y llegan las presidenciales, tú dices, bueno, yo necesito dinero para publicidad, para los buses, para los refrigerios de los días de campaña, para hacer las mitins, para hacer las reuniones. Y ese dinero, lamentablemente, no está de la misma manera que debería estar ahorita. Entonces, cuando yo veo un pronóstico donde me dicen es que la maquinaria en el Caribe, la maquinaria en el Valle, la maquinaria en Bogotá llega, pues yo digo, ok, llega, pero déjenme ver la plata para ver si eso llega y no está. Por eso es que yo me la juego a Petro Duque. Ahora bien, ya respondiendo la pregunta, yo creo que sí, efectivamente, Vargas Lleras ataca a Petro, Humberto Localle lo hace, pero yo creo que Humberto Localle es porque ya está por encima del bien y del mal. y Germán Vargas lo hace porque si algo tiene Germán Vargas Lleras es que desde los cuatro años se está preparando para ser presidente. A mí me preocupa mucho que Germán Vargas Lleras no vaya a ganar porque entonces, digamos, el maltrato emocional que va a tener en su vida es muy complejo, o sea, cuatro años para ser presidente. Horacio Serpa lo ha podido superar. Sí, pero entonces, Germán sabe muy bien que tiene que hacer política y puede haber apoyado en su momento a Enrique Peñalosa, pero hoy, hoy, necesita recoger lo que pueda recoger en Bogotá y para eso no puede estar cercano a Enrique Peñalosa. Bueno, vamos a entrar a un tema que hace parte también de la campaña presidencial que tiene que ver con las noticias falsas, cómo se, de alguna manera, difunde información a través de múltiples canales que terminan por persuadir a personas con información que no es cierta, que es falsa, que es manipulada. Vamos a ver el siguiente informe muy completo que preparó nuestra periodista Alejandra Manrique sobre este fenómeno en la campaña presidencial en Colombia. Para nadie es un secreto que muchos de los contenidos que se comparten en redes sociales son mentira. En los últimos meses ha aumentado este tipo de noticias falsas de cara a las elecciones presidenciales. en este momento se están desarrollando para incidir en la persuasión en la imagen pública que se tenga de uno u otro candidato, para incidir en la construcción que nosotros hacemos de las propuestas de los candidatos. Pues esas son las porquerías, digamos, que aparecen en el debate, que reflejan esos desplazamientos. Ahora hay que tratar de construir mentiras sobre elementos más específicos y además rodearlas de lugar, fecha, medio en que se hacen supuestamente esas declaraciones. El siguiente es un top 5 de las fake news o noticias falsas. Petro y su bodega de community managers. Se dijo que el candidato Gustavo Petro tenía una bodega en la que trabajaban alrededor de 300 community managers quienes le hacían campaña haciendo trolls y perfiles falsos. Petro lo desmintió. Duque y el apoyo de Poncho al paramilitarismo. El candidato Gustavo Petro publicó un video sobre la supuesta arenga que le lanza al cantante vallenato Poncho Zuleta al candidato Iván Duque celebrando el paramilitarismo. El mensaje suscitó todo tipo de reacciones pues el original lo subió Iván Duque a su cuenta. Petro retiró el contenido. Fajardo quebró Antioquia. En una cadena de WhatsApp se difundió que Sergio Fajardo había quebrado al departamento de Antioquia cuando fue gobernador al generar un déficit en la fábrica de licores. Después de una investigación solicitada por el mismo candidato la procuraduría lo absolvió. Humberto de la calle candidato de la FARC. En redes sociales se especuló que la fuerza alternativa revolucionaria del común FARC apoyaría la campaña del candidato Humberto de la calle. El dirigente liberal señaló como falsa dicha información y pidió que cesara esa propaganda negra. Petro y la expropiación de tierras. A través de WhatsApp se viralizó un audio donde un hombre dice que Gustavo Petro en entrevista con Vicky Dávila afirmó que aplicaría el mismo sistema de expropiación de tierras que según él se da en Venezuela. El candidato respondió que se trata de comprar las tierras y no de expropiarlas. Los ejemplos son diversos y los medios de difusión principalmente han sido WhatsApp, Twitter y Facebook. ¿Pero quién está detrás de estos mensajes? Normalmente son simpatizantes de las distintas campañas que creen que de esta manera le hacen un hueco a la reputación al socavar la creibilidad de las campañas rivales. No obstante, también existe el riesgo de que esto pueda ser concebido desde los comandos de las campañas. ¿Qué se debe hacer al recibir contenidos dudosos? Si yo no estoy seguro de la información que recibí, pues no la reenvío y trato de confirmar su verificación, evitar llevar de las emociones y de los prejuicios. Estamos en una época donde un contenido puede ayudar a decidir a esas pocas personas que no tienen claros juicios sobre el voto. Los medios de comunicación también han lanzado herramientas para que los usuarios puedan consultar si la información que reciben es algún tipo de montaje o contenido falso. Cuando veíamos esa nota de nuestra compañera Alejandra Marrique, hablábamos aquí que, no sé si les ocurre, a través de los grupos de WhatsApp, que pueden ser de periodistas, de amigos, de familiares, la cantidad de cadenas falsas que llegan de información es verdaderamente desesperante. Y luego, más adelante, lo anterior, lo que envié hace dos horas es mentira, ya lo desmintieron, pero ya está extendido porque esa persona que lo recibió lo ha retuiteado, lo ha compartido con 20, 30, 40 personas más. Y así van creciendo las mentiras, Carlos, en torno a este proceso electoral. Mire, yo tengo, jugando al ejercicio de CM y ser sin óptico, tres cosas. La primera, las fake news no nacieron con las redes sociales. Las fake news nacieron, son históricas, digamos, creo que dentro del ejercicio del marketing político o de la política han existido desde siempre. Las fake news antes estaban en los grandes medios masivos de comunicación que tenían todo el poder de información, podían desinformar o podían contar parcialmente una verdad o un hecho y ahí había una fake news. Lo que pasa es que no había cómo confrontarla y contrarrestarla. Entonces, lo que hacen las redes sociales es democratizar ese ejercicio de información y a partir de eso, segundo elemento, se plantean dos dinámicas, manipulación y persuasión. La persuasión es donde yo le entrego toda la información para que usted pueda decantar, argumentar y sopesar si es cierto o no. Y la otra que es la que se hace con fake news que es la manipulación, donde yo le entrego parcialmente una verdad o le entrego parcialmente una mentira. A partir de eso, efectivamente, las cadenas de WhatsApp, más que el Facebook, se han vuelto el camino expedito para deconstruir una sociedad, para deconstruir una realidad. Y el tercer punto sería, yo creo que el llamado aquí es cuando a usted le llegue un mensaje por WhatsApp o vea un ejercicio de estos de comunicación que le poste a algún amigo suyo, verifique la información. Usted tiene el poder de la información en su bolsillo, anda con la información en su bolsillo. Entonces, creo que la única forma de evitar los fake news es siempre confirmando quién le envía la información y si esa información es cierta o falsa. En pocas palabras o en otras palabras, no trague entero. Porque es que con lo que está pasando ahora nos están metiendo los dedos a la boca todo el tiempo. Y usted que es un experto en periodismo digital, ¿cómo interpreta este tema de las noticias falsas? Sobre todo, ¿cómo las evitan? Porque les meterá muchos goles. Estuve leyendo hace, no sé si ustedes vieron, hace menos de dos meses el Instituto de Tecnología de Massachusetts publicó una investigación donde hablaba del factor humano en todo esto y demostraba cómo las noticias falsas se difundían más rápido, más profundamente, más ampliamente que las noticias verdaderas. Y dio cifras. Decía, una noticia falsa puede tener un alcance de entre mil personas y cien mil personas. Una verdadera escasamente llega a mil personas. Entonces, digamos que pedirle a una persona del común que verifique miércoles. Eso lo hacemos los periodistas y ahí es donde ha salido toda esa gente que habla del fact-checking y el detector de mentiras y todo. Y entonces dicen cosas, digamos que es una carga adicional que se han echado a los medios. De todo esto que está saliendo vamos a establecer que es cierto y que es falso. Pero yo diría que es un trabajo hasta cierto punto infructuoso. Porque tiene que ver incluso con el debate de anoche. Es posible que alguna de las cifras que se contrastaron sean fake o noticia falsa o dato falso o las cifras de gestión de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. El problema es el momento en que se controvierten esas cosas. No tiene mucho sentido que yo un día después diga eso era falso. Ya está regada. Les menciono una más reciente la acusación contra Duque que iba a eliminar lo que se llama la sustitución pensional. Es que si yo me muero le puedo heredar la pensión a mi esposa o al pariente cercano que la iba a eliminar. Eso no era cierto. Pero antes de que alguien dijera que eso no era cierto ¿cuántas personas lo asumieron como real? Entonces digamos que pedirle a una persona del común póngase en plan de verificación miércoles creo que voy a asumir el papel del escepticismo y es que tenemos de alguna manera perdida la batalla con eso. Los medios pueden asumir la vocería para tratar de establecer la verdad con la esperanza de que alguien vea la versión real. Pero voy y segundo voy a jugar a los retos de género y voy a hacer la segunda vez. Me pusieron una metodología. Ustedes no recuerdan a la vida. Tengo tres ideas. Uno, dos, tres. ¿A lo adriano o no? Hablan del tema de las redes sociales que es fundamental en esto y yo quisiera llamar la atención a ustedes sobre el tema de Facebook y creo que los medios no lo hemos tomado con la seriedad que es. La distribución del contenido fundamentalmente se está dando a través de redes sociales. O sea, el peso puede ser en un medio de comunicación la página de Canal Capital Pulso, etcétera puede ser del 60, 70 hasta 80 por ciento incluso más para marcas referenciadas que toda la vida han tenido un sitio en Internet es posible que eso sea el 70, 80 por ciento el 50 por ciento y qué pasó recientemente con los líos que hubo en Estados Unidos con la injerencia rusa en las elecciones y las acusaciones por la filtración de datos personales de Facebook pues toma unas decisiones que parecen salomónicas pero no son buenas. Resulta que Facebook determinó que iba a bajar el porcentaje de noticias que incluían los muros de la gente y los iba a mandar al fondo a la derecha. Efecto neto de eso. Los medios que puedan decir la verdad están perdiéndose en las redes sociales. Nadie los ve. Y nadie ha tomado en serio eso. Y yo creo que debía haber un activismo de los medios de comunicación para decir la única manera que podemos compartir las noticias falsas es que ustedes dentro de las redes sociales le den relevancia a los medios. Y voy una más lejos que es una metida de pata grandísima. Última decisión de Facebook para resolver el tema de qué medios son confiables y cuáles medios no son confiables. Hacer un sondeo de opinión entre la gente que lee. Entonces, por favor, les voy a dar un dato concreto, real. Hay un sitio en Estados Unidos que se llama BuzzFeed. Es un sitio serio, hace contenido viral, pero es un contenido muy bueno y tiene un contenido noticioso muy bueno. Lo rajaron como sitio de noticias. Seguramente se va a ir al fondo a la derecha en los muros de la gente. Entonces, digamos que el tema es más complejo de lo que uno podría creer. Y yo vuelvo a eso, pedirle al ciudadano promedio que verifique eso si acaso los corresponde. Hay una buena iniciativa de Carlos Guillermo del Centro Gabo de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano que están creando grupos en diferentes ciudades para combatir desde el periodismo la desinformación, invitando a la gente a chequear, a dudar, a ser escépticos, a no tragar entero, porque lo que sí ocurre es que en una campaña presidencial una persona no bien informada es susceptible de ser manipulada fácilmente, de ser persuadida fácilmente en un sentido u otro y van y votan tal como pasó en el Brexit, que muchos ciudadanos al otro día se arrepintieron porque tenían una información que no era la exacta, el propio Mario Vargas Llosa en la conferencia que dieron en Corferias decía si eso ocurre en el Reino Unido donde se supone que hay una democracia fuerte y donde hay una cultura fuerte y ciudadanos fuertes, informados, pues qué podemos esperar de países con problemas más serios, ¿qué opina usted, Carlos? Yo creo que, recogiendo tus palabras y, digamos, dado la expertise que tienes en redes sociales, yo lo que planteo y demás desde una mirada académica es lo que plantea Frank Hayes en su libro sobre manipulación y persuasión y noticias falsas que lo trabajamos en la maestría en comunicación política. Uno, creo que es un ejercicio de desconfiar, creo que la sociedad de la información moderna nos lleva a desconfiar de en todo caso, de todas las informaciones que nos lleguen, efectivamente, sí va a ser muy difícil, tienes toda la razón, es muy difícil que nosotros los ciudadanos de a pie empecemos a verificar, pero sí podemos desconfiar y creo que ya uno puede establecer una serie de tips para generar esa desconfianza, cuando uno encuentra un compartir esta información, difúndela, ya uno puede empezar a decir, oh, ¿quién me la envía? Hay una doctora en sociología que se llama Lourdes Martín Salgado que habla de tres grupos de persuasión, en esos grupos de persuasión se habla que el mayor grupo de persuasión es la familia, entonces la gran mayoría de cadenas falsas te llegan por la familia, no te llegan por un agente externo, validador, legitimado, como un medio de comunicación, entonces cuando llega una cadena de la familia y si nos dice difundir, pues ya tenemos dos elementos que pueden ser sus efectos. yo les escribo que no, que no, que eso no es así, pero eso es difícil porque buena parte de la información falsa busca reafirmarle a la gente sus prejuicios, y desmonte usted un prejuicio a una persona, Einstein, es más difícil desmonte un prejuicio, sí, el otro punto que yo quisiera no olvidar aquí es, yo creo que todo el mundo habla del Brexit como un lugar común, el plebiscito por la paz en Colombia, y realmente son casos de estudio que realmente merecen estudio para poder llegar a la conclusión si efectivamente las noticias falsas tuvieron el impacto que tuvieron. Eso es importante porque hay trabajos científicos que ponen un gran interrogante. ¿En Estados Unidos le atribuyen esa a la población rural blanca de Estados Unidos? Exactamente, entonces uno podría decir con casos de estudio realmente sí tiene impacto, y la otra cosa que uno debe mencionar aquí es, eso me lo enseñaron a mí en los primeros semestres, normalmente uno es impermeable, o sea, no se deja filtrar información contraria a sus puntos de vista, si yo soy un petrista convencido, a mí me puede llegar cualquier información y yo la rechazo, pero cuando ratifica mis puntos de vista, pues caramba, la recibo incluso si es falsa, entonces el tema no es tan sencillo y yo creo que diría que hay que, esto casi que es una propuesta de análisis e investigación porque no conocemos realmente el impacto de las informaciones. Pero bueno, estamos a pocos días de esa primera vuelta presidencial, rápidamente para ir concluyendo, ¿creen ustedes que las noticias falsas que se puedan generar en nuestro país van a afectar, van a influir, van a impactar la elección, Carlos? Consolidan el voto duro y generan fisuras en ese voto indeciso, esas fisuras pueden hacer que en ese proceso de elección y decisión que se define en la última semana para muchos de los votantes pueden llegar a cambiar el voto por ese voto utilitario, entre comillas. Guillermo, no sé, creo que en las encuestas si lo van a verificar ustedes estos días el no sabe, no responde, es muy bajo, o sea, la gente ya tomó la decisión de votar, es muy alta, entonces no estaría muy seguro cuál es el impacto real que van a tener, pero quiero traerles a cuento algo anecdótico, usted no sé si ustedes escucharon la entrevista de JJ Rendón con Jaime Bailey, Jaime Bailey empezó a decir, es un entrevistador genial porque empieza al entrevistado si está diciendo la estupidez más grande empieza a hacerlo sentir que es un genio y empieza a soltarles cosas y suelta las perlas de que estaba empeñado en meterle la mano a la elección colombiana y que iba a revelar cosas, dijo Petro, usted le molesta y usted sabe que le va a doler mucho lo que yo voy a hacer, supuestamente van a revelar cosas raras en lo que queda de la campaña, ¿qué cosas raras? no tengo ni idea y ¿dónde supone usted que va a actuar él? en redes sociales, dice, tengo bajo presupuesto, me están apoyando, ¿cómo llego a Colombia si no estoy allá? redes sociales, entonces, es posible que pase algo, pero tendría que ser algo de la magnitud del video con el hacker que le sacaron a Zuluaga en la anterior cosa, no lo veo tan necesariamente, hace una semana tuvimos el Bikini Gate, tres días, ese bikini pasó, no duró mucho, no duró mucho, pero el Bikini Gate quedó la sensación de que fue algo que le hicieron a Germán Vargas, pero hay gente que está diciendo, no, es que Germán Vargas se lo inventó todo para victimizarse, mira el ejercicio hasta dónde va, yo creo que ese tipo de pequeñas cosas como la señora que al final de la elección pasada de Juan Manuel Santos hizo el de Juanma, Doña Mechas, son, hasta ahora no ha salido una Doña Mechas aquí, son puntos de giro importantes, ni loca de la naranja, son puntos de giro importantes que no son tan grandes, pero bueno, y la victimización da mucho rédito en este país, claro que sí, y en estos procesos se leen. Bueno, se nos acaba el tiempo, Guillermo Franco, director de Pulso, aliado anoche en el debate de Canal Capital, gracias por estar esta noche a ustedes nuevamente, analizando, pero no sé la última vez, Carlos Arias, analista político, gracias por estar con nosotros esta noche, muchas gracias y esperamos que sigan haciendo ese esfuerzo como el que hicieron anoche. Bueno, así es, aquí estaremos, Erika, se nos sacó el tiempo. Sí, don José, muchas gracias por todo. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá, mañana vamos a hacer un balance del gobierno Santos, empieza la recta final del gobierno del presidente Santos, vamos a hacer un análisis sobre las cosas buenas que dejó para el país, lo que hizo falta, lo que le criticaron y vamos a hacer un panel de opinión con informes para hacer una evaluación lo más objetiva posible sobre el presidente Santos. A todos ustedes, muy buenas noches. Gracias.